Y a propósito del señor Octorima, hemos descubierto más, vamos a presentarles un informe en el que ha trabajado Igor Malca, pero con la investigación de nuestro compañero Alonso Ramos, que encabeza nuestra unidad de investigación. ¿Saben cuántos días ha estado en Ayacucho el señor Octorima desde que fue elegido gobernador regional? Pues únicamente 26 días, 26 días durante este año. Entonces uno dice, ¿y quién gobierna en Ayacucho? ¿Quién decide quién va? Porque parece que el señor Octorima únicamente va, dicen ida y vuelta incluso. Toma un vuelo por la mañana y luego regresa por la noche para inaugurar obras, para filmar papeles. Bueno, la que asume funciones en la práctica es su vicegobernadora, Tania Vila. Pero Tania Vila también arrastra una serie de cuestionamientos. Está acusada de contratar de manera irregular a sus familiares. ¿Qué está pasando en el gobierno regional de Ayacucho? Aquí lo que descubrió Alonso Ramos en el reportaje de Igor Malca. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, se dice por ahí. Y eso pasa en Ayacucho y los lugareños se están cansando. Wilfredo Octorima, un gato con botas de lujo, es casi un gobernador ausente. Es un turista en su propio pueblo, que no tiene inconveniente de comprarse un vuelo, el primer vuelo que sale de Lima a Ayacucho. Y el retornado a la capital es el último vuelo. Quien lo reemplaza en las actividades oficiales es casi siempre la vicegobernadora. Aquí están sus autoridades. Se llama Tania Vila y en ausencia de la máxima autoridad parece que lleva agua para su molino. En Ayacucho es un secreto a voces la contratación de sus familiares y allegados en el gobierno regional. Hay un caso que fue el primero, hay una oficina en Lima que le corresponde al gobierno regional en que se descubrió y descubrimos nosotros que una familia suya estaba trabajando. Ocurre ahora, accedió a este documento que beneficiaría a otro familiar, según Puente, su prima hermana. Delira Gil Sosa fue contratada como técnico administrativo 2 del gobierno regional en agosto del año pasado. Pero Vila no es la única funcionaria que según parece tiene carta libre y se manejaría en la impunidad. Este video circula por la región. Quien parece fuera de sí y empuja hacia atrás a una mujer es Eduardo Huacoto, gerente general del gobierno regional. Un estado de debilidad y muy confuscado el gerente general. Y con la mano le empuja a la señorita. Era una trabajadora del programa de edificación del gobierno regional de Jesús Sofrida. Oscorima y Huacoto comparten más que funciones públicas. Está pidiendo culpa de Oscorima procesos judiciales. Está siendo investigado que ha habido sobrevaluaciones supuestamente de la ejecución de represas. Todo mientras Oscorima reside en la capital. No está. De hecho, el casi hermano de Dina Boluarte la ha visitado nueve veces. Ha entrado a la PCM en 28 ocasiones y 72 a diversos ministerios durante este gobierno. Pero en medio de su festín, sus subordinados se dan tiempo de sospechosos movimientos como el sacar documentos de la sede gubernamental. Precisamente antes de un allanamiento fiscal. La explicación oficial es que se hizo para hacerles copias. A ver, a ver, pongamos las imágenes de los documentos que sacaron ayer del gobierno regional. Si podemos poner los folders y los archivadores. Bueno, el pretexto que han dado, porque la verdad, caramba, es imposible creer que la empresa, el consorcio que construye un hospital en Ayacucho, haya pedido esta cantidad de documentos que vamos a ver en las próximas imágenes. Ayer estaba irando con la presidenta, este es el periodista que lo investiga en Ayacucho. Pero el día de ayer dábamos cuenta, miren ustedes la cantidad de documentos. Cuando uno les pregunta, ¿y por qué sacaron todos esos documentos y los metieron a una maletera? ¿Cuál es la respuesta? Es que el consorcio, la empresa que va a construir el hospital, nos pidió el expediente técnico. Y nosotros teníamos que sacar todos estos papeles, que son parte del expediente técnico, para llevarlos a una fotocopiadora a sacar copias. ¿Alguien puede creer realmente que o no hay una fotocopiadora, o no se puede imprimir en la sede del gobierno regional? O lo que es peor, ¿no se puede trasladar la información en una USB o en un archivo digital? La Fiscalía con razón sospecha que aquí se estaban llevando información valiosa para las investigaciones que tiene el señor Oscorima. Pero en fin, seguramente tendremos más sobre el señor Oscorima en los próximos días. Vamos ahora con Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Por qué? Porque la...